Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Representantes de varias instituciones se reunieron esta mañana para conformar el equipo de gestión integrada, EGI, que buscará luchar contra la arbovirosis. El tema de las arbovirosis, que representan una amenaza para la salud pública en el sentido de que es un grupo de enfermedades, dengue, zika, chikungunya, feria amarilla, y hay amenazas de otras enfermedades como el mannyaro, que se transmiten por el mismo vector que es el mosquito, el mosquito Aedes aegypti. En ese sentido, el trabajo preventivo es la clave para disminuir o mitigar el efecto que pueda tener esta enfermedad en la población. Hasta hoy tenemos en todo el Paraguay cerca de 300 muertos a causa de estas enfermedades. El chikungunya particularmente afecta a niños, lo que hace que sea muy sensible también este conjunto de enfermedades. Y la convocatoria se debe a tratar de sensibilizar a la sociedad, a las fuerzas vivas, a las instituciones, para el trabajo intersectorial, que tiene como meta mitigar la cantidad de enfermos. Probablemente no vamos a cortar la transmisión, vamos a seguir teniendo el número de pacientes enfermos, pero fundamentalmente tenemos que esforzarnos al máximo para tratar de que el número de enfermos sea lo mínimo posible. En el sentido de que cuando hay mucha cantidad de enfermos, los servicios de salud se saturan, algunas veces llegan al colapso de no poder atender a toda la cantidad de pacientes enfermos al mismo tiempo y mucho menos internar a esos pacientes con el número limitado de camas que tenemos en el sistema de salud. Vemos muy comprometidas a todas las instituciones, hoy están invitadas todas las instituciones públicas y privadas, desde instituciones académicas, instituciones gubernamentales, estatales. Así que el compromiso siempre realmente es muy interesante, nos alienta a poder continuar el trabajo. Ahora con la renovación de las autoridades gubernamentales, municipales, no hace mucho tiempo, entonces es necesario poder actualizar este equipo de gestión integrada y poder continuar con ese trabajo. Ahora se viene la época de verano, hay muchas lluvias, muchos reservorios de criaderos de mosquitos debido a la acumulación de aguas y tenemos que trabajar fundamentalmente en la eliminación de esos criaderos. La iniciativa la damos en forma intersectorial para poder multiplicar eso a nivel ciudadano y que nos acordemos un poquitito otra vez lo que nos olvidamos porque en invierno casi siempre, en todo el invierno nos olvidamos de eliminar los criaderos, de recorrer el patio, derramar el agua de las botellas, los recipientes. Entonces, este momento es oportuno para recordar que la importancia fundamental está en que cada uno limpie su entorno, su casa, su lugar de trabajo y bueno, y lógicamente que también vamos a trabajar en lo que tiene que ver con los rastrillajes urbanos para eliminar los criaderos, los reservorios que puedan haber en los entornos públicos, las calles, las plazas y bueno, es la suma de factores, aquí no es solamente que trabajen los de Cenepa, que los de Cenepa entren al patio de la persona a limpiar su patio, no, ese es un concepto ya un poco pasado, hoy fundamentalmente está en que cada uno tiene el compromiso de mantener su patio limpio. Los números hablan de una realidad bastante preocupante en nuestro país y nuestro departamento.